Estados Unidos dispuso que las líneas aéreas que operen en los aeropuertos de ese país devuelvan el dinero a los pasajeros por vuelos cancelados, demorados e incluso por servicios no prestados. Vamos a ver. Un alivio para los viajeros es lo que representa la nueva norma del Departamento de Transporte que ordena el reembolso a pasajeros por molestias causadas por las aerolíneas en retrasos de vuelos y gastos irregulares. También estamos eliminando tarifas ocultas. Los pasajeros deben saber cuánto se sumará al precio total de su billete, facturar o llevar una maleta o cambiar o cancelar su vuelo. El reglamento insta a que las aerolíneas traten mejor a los pasajeros ante situaciones como vuelos cancelados o modificados, devolución de equipaje con retraso y servicios adicionales no proporcionados. Los reembolsos aplican para demoras y cambios mayores a tres horas en viaje doméstico o más de seis horas en un vuelo internacional. La medida cobija a cualquier aerolínea del mundo que opere en un aeropuerto estadounidense. Nadie se hace responsable por la agenda que uno tiene en otras ciudades u otros países, igualmente con el retraso de la devolución de las maletas. La norma establece que las aerolíneas se hagan responsables por valijas facturadas y que no se entregan en las 12 horas posteriores. La orden federal también determina que los reembolsos sean otorgados de manera automática, sin que los pasajeros tengan que solicitarlos pasando horas y horas al teléfono esperando a ser atendidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, una noticia que esperaba mucha gente en Estados Unidos es uno de los países, o sea, tú sabes que a nivel mundial uno de cada tres vuelos que llegan o salen van hacia Estados Unidos. O sea, uno de cada tres vuelos que están en el mundo van o han salido de Estados Unidos. O sea, es la cantidad de vuelos, es un país enorme, obviamente mucha gente se mueve en avión y también hay miles de quejas, o sea, todos los días miles de quejas. O sea, de hecho, estaba leyendo un informe de nuestros amigos de Voz de América que señalaban que una mujer pudo recuperar una maleta después de 10 años. La línea aérea le perdió la maleta y 10 años después la llevaron a su casa y le dijeron ah, recuerda que una vez usted viajó y hemos encontrado su maleta. 10 años después. Entonces, todas estas quejas de vuelos demorados, de vuelos que se cancelan, de equipaje que se pierde, van a pasar ahora y ya las líneas aéreas están obligadas, según mandato, a devolver ese dinero. Ojo, que esto es solamente para los vuelos que llegan o salen de Estados Unidos. O sea, no es que aquí en nuestro país eso se va a aplicar, ¿no? No, claro. Y eso tenemos que entenderlo en un contexto, además, donde también hay muchísimas críticas a los tiempos en migraciones. Así es. El otro día había este reporte que veía en redes de gente que se demoraba para entrar a Estados Unidos si llegaba por el aeropuerto de Miami, que es uno de los aeropuertos más populares, seis horas. Seis horas para pasar migraciones. Y si tú tienes una conexión, te pelaste, porque cuando uno llega a Estados Unidos, al primer punto de entrada tienes que sacar maleta, y registrarte, nada de que no es escala, a nadie le importa. Es todo el proceso y, obviamente, eso también, sin embargo, eso se vincula propiamente a los vuelos que se retrasan, como bien señalaban muchos usuarios. Bueno, ¿y qué pasa si el vuelo se retrasa y yo tengo una conexión? Claro. O sea, yo tengo que llegar a tal lugar a las 4 de la tarde, me dicen que mi vuelo va a llevar recién a las 5, pero yo ya tengo que a las 4 de la tarde, se van a ir tomando otro avión. O sea, ¿quién contempla eso? Es para vuelos domésticos. Así es, para los vuelos domésticos y también los internacionales, obviamente. O sea, si es que esas demoras perjudican eso, si es que tu vuelo se cancela. Es que a veces se cancela de la nada. Ahora que subo en Estados Unidos, que me fui por trabajo a hacer esta nota que me fui, el vuelo lo cancelaron de la nada. No te dijeron por qué, no te dan explicación. Tú ibas y decías, bueno, me han cancelado el vuelo, es de noche, van a salir mañana, tique de comida, no, no hay, tique de alojamiento, ¿dónde me quedo? No, ya está lleno los hoteles. Entonces era una indolencia absoluta sin explicación. Así es, teniendo en cuenta todas estas denuncias, es que han implementado esta ley. O sea, que ahora las líneas eras están obligadas a devolver el dinero a todos los pasajeros, justamente para no perjudicar ese tipo de actividades. O sea, imagínate que tuvieses una reunión de trabajo, o era, tenías que entregar y mandar una entrevista. O sea, como nos pasa muchas veces que nosotros trabajamos y por diferencia horaria, tienes que mandar tu material. No pude llegar al noticiero, tuvieron que venir a reemplazarme, porque simplemente yo estaba en otro país. Así es, es una situación que aunque no lo creas es sumamente frecuente en Estados Unidos y es por eso se está implementando esta norma, se está obligando a que devuelvan el dinero si es que los vuelos se demoran, se cancelan, o incluso si las maletas no aparecen en un lapso de 12 horas. ¿Por qué? Porque también puede darse el caso que tú estás llegando a un lugar para quedarte una cantidad de horas en un hotel, lo que fuera, o hacer algún trabajo, y no tienes su equipaje. Entonces, justamente contemplando eso, así es, y contemplando el caso de esta mujer que le habían perdido la maleta 10 años, o sea, no estamos hablando de 10 días, o sea, 10 años. ¿No viste ese programa que existe en Discovery? Me parece que es de los aeropuertos con las maletas, que pasan no sé cuántos años y están no sé cuántas cosas perdidas y ya la gente compra esas maletas perdidas y tú compras la maleta sin ver que hay adentro y hay gente que se encuentra tesoros dentro de esas maletas. Imagínate, o sea, puede ser que tengas el caso, pueden ser objetos materiales, o sea, las fotos de tu luna de miel, etcétera, pero puede darse el caso de alguna persona que está llevando algún recuerdo sumamente importante, tu computadora que la has guardado ahí, un disco duro, cosas que compraste, con temas vitales para tu trabajo, una tesis, lo que fuera, una investigación que estás cerrando y te dicen, bueno, se ha perdido la maleta, ¿no? Claro. Pero tú estás hablando, pero tengo años de trabajo guardados ahí y nadie se hace responsable. Es lo peor que te puede pasar, o sea, el tema de la maleta, cuando tienes conexiones, a veces uno dice, Dios mío, llegará, tengo cinco conexiones, llegará finalmente la maleta, el vuelo, yo vivo traumatizada con eso, yo en mi pique baja de mano me llevo como la mitad de la ropa. Así, bueno, en alguna comisión que me ha ocurrido, me he encontrado con colegas que han llegado a otro país, con esa situación, todo su equipo de transmisión en la maleta y te dicen, la maleta se ha perdido. Oye, ¿qué hago? Tengo que salir en vivo. Claro. Así es, me ha tocado ayudar a alguno de ellos en algún momento, prestándoles un micrófono, por fuerte, o sea, te encuentras con colegas. Baterías. Y si te ayudan, dicen, oye, transmites desde mi celular, yo tengo una cantidad de datos, yo tengo un adaptador, entonces sales en vivo, porque finalmente llegas a otro país y tu productor te dice, oye, sales en cinco minutos, oye, sabes que mi maleta está en el aeropuerto, no sé, sales en cinco minutos, sube como haces. No, es una situación terrible, porque además en Estados Unidos es muy común el tema de viajas de trabajo. Así es. La gente no necesariamente a veces trabaja viajando mucho, hay mucha movilidad y es altamente necesario tomar un avión y la gente calcula, tipo, como además los vuelos domésticos, no hay migraciones ni nada, es como que es muy rápido, prácticamente uno sale por la puerta y ahí nomás está el carro, o toma el taxi o el bus. Exacto. Y es, ok, llego a las siete, tengo la reunión a las nueve, pero si esos vuelos se demoran, de pronto se rompe toda esa cadena laboral. Así es, hay que tener en cuenta que es un país enorme, es muy grande, mucho territorio, y es muy común, como tú bien señalas, estos vuelos de trabajo de un lugar a otro para poder realizar, y tienes que ir a una ciudad y luego regresar o luego empalmar con otra. Es una situación bastante compleja. Vamos a ver cuáles son las respuestas de las líneas aéreas. Probablemente estén preparando alguna, pues eso puede entrar a tal vez en algún tipo de polémica. Vamos a ver cuáles son las líneas aéreas 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 aéreas